Bueno, este es un video de lectura de notas número 3 de la Gran Depresión Unidad. Primero lo que tenemos que hacer es abrir las notas número 3. So, notas número 3 son estas. GDND quiere decir Gran Depresión, Nuevo New Deal, Nuevo Trato, la construcción del Nuevo Trato. So, ¿qué exactamente era lo que hicieron para hacer este Nuevo Trato? ¿Quién lo ayudó a FDR construir estas ideas que iba a cambiar todo para los Estados Unidos? So, sección 1, uno dice, una nueva dirección es necesitada. So, hasta este momento los republicanos y Presidente Hoover no habían hecho mucho para ayudar a la gente. Y gente estaba desesperada para hacer un cambio. So, necesitaban una dirección nueva, que era la dirección, iba a ser Franklin Delano Roosevelt, que es un demócrata. FDR, sus letras, así lo reconocen como FDR, Franklin Roosevelt, les dijo a la gente que necesitaban un cambio muy grande de los republicanos y que no nomás votaran por él, que también votaran por miembros de la Casa de Representantes como demócrata y que también votaran senadores como demócrata, que necesitaba que la Casa de Representantes y Senado, que hacen congreso, que el congreso fuera demócrata igual como él como presidente. Y la gente va a elegir a ellos como demasiado, demasiado demócrata. So, republicano Hoover contra Roosevelt en esta elección del 32. En el 1928, Hoover ganó la elección muy, muy fácil. Rojo representa los países que agarró Hoover, los republicanos. Y en el 1928, esta es la elección del 28, los republicanos eran muy populares. Y Hoover ganó fácilmente. Pero para el tiempo de FDR, con la elección de FDR del 1932, cuatro años después, había cambiado un poquito la situación. Y esto era exactamente lo que, cómo votaron la gente. So, en el 28, era todo con los republicanos. Para el 32, habían cambiado completamente de dirección y ahora quería que los demócratas vinieran. So, la victoria fue muy, muy fácil para el FDR y enseñó que la gente estaba completamente con los demócratas y que querían un nuevo cambio, que era que los demócratas vinieran a hacer con todos los cambios que él había prometido con el nuevo trato, Daniel Dio. Un grupo que cambió de lados, que eran casi siempre republicanos y se hicieron demócratas, eran afroamericanos. Tradicionalmente, porque Abraham Lincoln, que era un republicano, le había dado libertad cuando acabaron la esclavitud, afroamericanos eran republicanos. Pero el partido de republicanos cambió de esos tiempos de Lincoln y para este momento era más el partido del negocio que el partido de la gente. So, afroamericanos cambiaron y se hicieron demócratas. Y hasta este día, afroamericanos votan demócratas. FDR fue elegido cuatro veces. No hay otro presidente que han elegido más que dos. So, él fue elegido dos, tres y cuatro veces. Y fue presidente del 33 hasta el 45. So, la cosa es que cuando, la razón que votaron por FDR es porque él les prometió mucho cambio y ellos necesitaban cambio, necesitaban ayuda ahorita. Pero las elecciones son en noviembre y el presidente no entraba a la presidencia hasta marzo. So, ellos tenían que esperar desde noviembre hasta marzo que entraron FDR. Tan desesperados estaban que él entrara a hacer estos cambios que pasaron la enmienda a 20. Y la enmienda a 20 dice que vamos a cambiar la inauguración que cuando el presidente se hace oficialmente presidente a enero, que son seis semanas antes. So, ahora ellos querían que FDR entrara a la Casa Blanca lo más pronto posible para que sean estos cambios. Él hizo un grupo que se llama The Brain Trust. Brain Trust quiere decir como grupo de la mente, que gente inteligente como profesores, abogados, periodistas. Él organizó un grupo de gente y les preguntó qué exactamente necesita la gente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con este nuevo trato? ¿Cómo vamos a ayudar a la gente? Y entre el grupo y él, agarraron con tres metas. La primera meta es Relief for the Needy. Necesitamos ayudar a la gente ahorita con comida y con dinero para que ya no vivan en las calles y para que tengan algo de comer, que es Direct Relief que hemos hablado antes. La segunda es Economic Recovery. Tenemos que dejar que la economía se recupere. Recovery quiere decir recuperar. Y hay dos modos para recuperar la economía. Primero, tenemos que ayudar a los bancos. Tenemos que ayudar para que los bancos se mejoren porque los bancos son muy importantes para la economía. Otra cosa que es muy importante para la economía que tenemos que ayudar es a los farmers, que son los granjadores, porque la agricultura y los bancos ayudan mucho a la economía. Entonces, si los ayudamos, se ayuda a la economía. La tercera meta es reformar nuestro sistema financiero. Lo que quiere decir esto es que tenemos que arreglar la stock market, la bolsa de valores. Cuando cayó la stock market en esos días negros, jueves, lunes y martes, se perdió 30 millones de dólares y entramos a la gran depresión. Ellos pensaron, nunca queremos que pase otra vez eso. Tenemos que hacer leyes y reglas que las cosas que estaban haciendo antes de que cayó la bolsa de valores, que ya no caiga otra vez. Y también estaban como una policía de la stock market. Y la policía va a ser the Securities and Exchange Commission, que es reconocida como las tres letras SEC. Ellos son los que están asegurando que gente no hace nada ilegal. Y si haces algo ilegal con la stock market, te van a meter en la cárcel. Segunda sección es los primeros 100 días. Realmente un presidente, si es con suerte, puede hacer muchos cambios en sus cuatro años como presidente. Con suerte puede hacer muchos cambios. FDR va a hacer 15 cambios grandísimos en los primeros 100 días, que son como en tres meses. Y la razón es porque la gente diría que él viniera e hiciera muchos cambios o entró a la presidencia el primer día y empezó a trabajar. Y por los primeros 100 días no paró de trabajar hasta que habían pasado 15 leyes nuevas y agencias nuevas para ayudar a la gente, que es parte de su nuevo trato. La primera cosa que hizo cuando entró a la presidencia, el primer primer día es cerró todos los bancos, que le llaman Bank Holiday. Este como es el día de vacaciones de bancos. Y ordenó inspecciones. Y la idea era que iba a pasar esta acta, Emergency Banking Relief Act, la acta de ayudar a los bancos de emergencia. Y la idea era que vamos a inspectar, a poner unas inspecciones a todos los bancos. Y no más podían abrir los bancos que enseñaban que estaban listos para trabajar, que no tenían problemas y que no eran corruptos. Si eran corruptos o no podían enseñar que eran responsables, no los iba a dejar entrar, no los iba a dejar hablar otra vez. Lo que él quería es que la gente, que el público, le tenía fe otra vez a los bancos. Fireside Chat son unas ideas, unas conversaciones que él tenía con la gente en el radio. Y les hablaba como una persona regular. Les explicaba exactamente qué acta estaban pasando, qué agencia estaban haciendo, cómo los iba a ayudar, cómo estaba mejorando su vida. Y mucha gente los oía porque se sentían más seguros cuando lo miraban como su tío FDR. Que su tío FDR les había explicado que esto iba a pasar. Y lo querían mucho FDR. Sección 3, Changing the Banking System. Tenemos que cambiar el sistema de bancos porque el sistema de bancos tenía problemas. Primero que lo que van a hacer es van a pasar la acta de Glass-Steagall. Glass-Steagall nomás es el nombre de las dos personas que eran los que hubiera escrito esta acta. Y lo que hizo the Glass-Steagall Act es que hizo una nueva agencia. The Federal Deposit Insurance Corporation. Es una agencia reconocida como las letras FDIC. Y lo que esto dice es que FDIC te va a asegurar, porque es una aseguranza, Insured means asegurar, que individuales podían meter hasta $5,000 en el banco y que cada dólar que metías en el banco hasta $5,000 te los regresaban. Si por algo el banco cerraba. Ahora gente no tenía que pensar, se va a cerrar ese banco y dónde va a estar mi dinero, lo voy a perder todo. Ahora está asegurado $5,000. Ahorita, como ha sido 80 años después de que pasaron esta acta, el número no es $5,000, ahora es $250,000. Pero para ese tiempo empezó con $5,000. Luego pasaron la Federal Home Loan Bank Act. Este fue la acta que hemos hablado en los términos claves, donde bajaron los intereses, los raditos de interés, para que gente podía bajar el pago de cada mes de su casa y podía quedarse en su casa, podía quedarse con su granja. So en vez de perder su casa y vivir en las calles, al hacer el préstamo otra vez con un interés más bajo, causó que gente podía pagar sus billes y podía quedarse en su casa, que es una ayuda grandísima. Quederte en tu casa en vez de vivir en las calles. Luego pasaron la Federal Securities Act. Esta acta era para decir que de estas palas, la bolsa de valores también, que toda la gente tenía que decir la información correcta sobre sus compañías, que no pueden echar mentiras y decir que su compañía era más grande, que tenía un producto mejor de lo que debería ser, porque tenía que ayudar para la economía. Pasaron, en este tiempo también pasaron la Mienda 21. Y la Mienda 21 dice que no más prohibición del alcohol. So habíamos hablado de esta idea que por un tiempo, por 14 años, quitaron el alcohol, lo hicieron ilegal, porque pensaban que era el problema de muchas de las causas malas de la sociedad. Son para el 33, hicieron que no era cierto, necesitaban hacer el alcohol legal otra vez. Y una cosa que podían hacer es el gobierno le podía poner impuestos a la venta del alcohol y podían ganar algo de dinero para ayudar a la gente. Los granjadores eran los otros grupos que querían ayudar. Pasaron de Farm Security Administration, la Administración de Granjas de Seguridad. Hicieron como un billón de dólares para ayudar a gente que rentaba granjas de poder comprar el granja. Y rentar una granja quiere decir que puedes hacer todo lo que sea un granjero, pero al fin del año, cuando vendías todas tus cosechas, le tenías que dar una parte grande al dueño de la granja. Y lo que pasaba muchas veces es que al fin del año, si no tienes un año muy bueno, vendías todas tus cosechas y el dinero le tocaba todo al dueño de la granja y te quedabas sin nada. So, este es un modo que le dieron préstamos a gente para poder comprar la granja y que fueran de ellos. La Agricultural Adjustment Act, la acta de ajustar a agricultura, es la que dijeron que la idea es que querían que hicieran menos cosechas. Entonces, ¿cómo haces menos cosechas? Te pagan para que no crezcas ciertas cosechas en ciertas partes de tu tierra. So, parte de tu granja le dicen, no hagas nada ahí, déjala en paz, te vamos a pagar para que no hagas cosechas allí. Y quiere decir que vas a crecer menos comida. Y lo que pasa cuando hay menos comida, el precio sube para arriba. La idea era que querían que subieran los precios de los productos o de las granjas para que lo que crecieras, aunque fuera menos, lo vendías en un alto precio y te pagaban por no crecer cosechas en esas otras partes de tu granja. So, el Conservation Domestic Allotment Act, esto quiere decir que le pagaban a granjeros que no plantaran ciertas cosechas que destruían la tierra, que se comían todas las vitaminas de la tierra y que no podían crecer más cosechas después en esa misma tierra. So, ciertas granjas se roban todas las vitaminas de la tierra y hace que la tierra ya no sirva para nada. So, le pagaban a granjeros que cosecharan otras granjas que no se robaban tanto las vitaminas de la tierra. Pero había mucha gente que atacaron el nuevo trato. Primera cosa que fue el ataque es deficit spending, que estabas gastando dinero que no tenías. Y FTR les dijo, sí, es lo que tenemos que hacer. Yo sé que va a ser un problema después porque tenemos que pagar el dinero para atrás de lo que estamos gastando ahorita, pero ahorita mucha gente está en dolor y necesita ayuda. So, gastamos ahorita y nos preocupamos del problema después. So, este fue un ataque. Más ataques que tenían era que los pobres no se estaban ayudando bastante. Los ricos estaban muy ricos y los pobres todavía estaban muy pobres, que era como poner una curita en el problema de la economía. La segunda es que no estaban cambiando la economía bastante. Tenían que hacer más cambios más grandes. Otros decían que el gobierno federal tenía mucho poder en la agricultura, en la industria, que no debería de tener. Que los que deben de tener poder en la agricultura y la industria son los dueños de las granjas y los dueños de las industrias, no el gobierno. Y que estaban yendo contra muchos cambios del mundo, que estaba, en vez de ayudarlos, los cambios del mundo, estaban haciendo lo que fuera menos, que no era cierto. Una persona que fue un ataque, una persona que atacaba mucho a FDR era Huey Long. Era un gobernador demócrata, o del mismo partido de él, que originalmente apoyaba a FDR y el nuevo trato, pero después va a ser contra él, porque él quería ser presidente en 1936, cuatro años después. Pero alguien lo va a asesinar, aunque tuvo la oportunidad. De seguro no hubiera podido, porque FDR era muy poderoso y muy popular, pero alguien lo asesinó antes de que tuvo la oportunidad. Un padre, un priest, Father Coughlin, también originalmente fue apoyador de FDR y del nuevo trato, y después empezó a atacar el nuevo trato. Dicía que el nuevo trato le ayudaba mucho a los del banco, y que no estaba ayudando bastante a la gente. Siempre cuando haces cambios grandes va a haber gente que te ataca. Pero un grupo que sí tenía el poder de parar a FDR era la Corte Suprema. La Corte Suprema, su trabajo de ellos es asegurar que todo lo que hace el presidente y todo lo que pasa en el Congreso es con la Constitución. Muchas agencias o actas del nuevo trato, la Corte Suprema va a decir, no, son contra la Constitución y son eliminadas. Primero, la que hizo es la NIRA, la National Industrial Recovery Act. Esta acta era para ayudar a los negocios. Y siempre lo que dijeron es que no es que la ley que pasaste FDR era mala, la NIRA, es que nunca tenías el poder de pasar esa acta. So, porque no tenías poder de pasarla, la acta es inválida y es cancelada. Lo mismo pasó con la Agricultural Adjustment Act, la que ayudó a los granjeros. Le dijeron, no decimos que no es un buen acta para la agricultura, pero es una cosa que los estados tienen el poder de decidir, no tú en el gobierno federal. La Wagner Act, otra acta que va a eliminar y va a hacer que es inválida, es porque también que esos, que partes de la unión no deben ser hechas por el gobierno, debe ser por los estados, que ellos deben de pasar leyes para hacer esto. No, no, el federal, el gobierno federal. So, la Corte Suprema le quitó tres actas de las que había pasado para ayudar a gente y no le gustó. So, él trató de hacer algo para cambiar el, cómo estaba, cómo iba a decidir la Corte Suprema la siguiente decisión. Hasta este momento, la Corte Suprema tenía nueve jueces. Y nueve jueces eran cinco contra cuatro contra él siempre. So, él perdió esta, esta y esta decisión, cinco, cuatro, cinco, cuatro, cinco, cuatro. So, él perdía por una decisión, por un juez, perdía estas tres agencias. So, lo que él trató de hacer, él trató de convencer al Congreso que necesitaban agregar seis jueces más a la Corte Suprema. So, en vez de nueve jueces con seis más, son quince jueces. Y que él iba a nominarlos y Congreso iba a apoyar, a aprobarlos. So, ellos iban a nominar seis jueces que eran demócratas y el Congreso que era demócratas también los iba a aprobar. So, en vez de perder cinco, cuatro cada vez, si agregaban esos seis jueces demócratas, siempre iban a ganar diez a cinco, diez a cinco, diez a cinco. Porque perder cinco, cuatro es que eran cinco republicanos, cuatro demócratas. Agrega seis jueces que todos son demócratas. Ahora son diez demócratas y cinco republicanos. Y él iba a poder hacer todo lo que quería y el Congreso lo iba a apoyar y la Corte Suprema iba a apoyar. Pero eso causó que gente le tuviera poquito miedo a FDR. Porque una cosa que siempre tenían miedo es que alguien iba a poder tomar todo el poder en el Congreso y en la Corte Suprema y en la presidencia. Y que iba a ser como un rey en vez de un presidente. Y ahorita FDR era muy popular, hacía lo que él quería. El Congreso lo apoyaba como ellos querían. Y ahora él quería agregar jueces a la Corte Suprema para que la Corte Suprema también hiciera lo que él quería. Y el Congreso miró que esto era mucho poder por una persona. Y aunque lo querían a FDR, le dijeron no. So, the court packing bill, la ley que él trató de pasar para agregar a esos seis jueces, y aunque con eso siempre le decía sí, 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 a todo lo que quería FDR, a esto dijeron no, porque tenían miedo que si le daban a esos seis jueces, él podía hacer todo lo que él quería. Y es algo que estaban tratando de evitar.